hola qué tal cómo están yo soy fer y estamos en disney heroes battle mode en esta ocasión vamos a continuar donde nos quedamos en la misión de amistad de stitch y maui nos quedamos en persiguiendo a maui y las flemas este se sube a una bola y rueda tras maui lo alcanza justo cuando está por enfrentarse a otra ola de infectados tenemos de compañero de apoyo a jack sparrow el jack número 2 por cierto porque pues ya ven que entró jack stellington y sería el jack tercero, entonces este es jack segundo, jack jack sería el primero y pues jack stellington sería jack tercero victoria stitch rueda y derriba a una masa de enemigos maui no lo puede creer recuerden hashtag team stitch o team maui para los que crean que va a ganar stitch dejen en los comentarios igual para los que crean que vaya a ganar maui tierno y esponjoso contra un semidios victoria stitch arrasa a través de los infectados en medio de una nube de dientes y garras Angelique partners beam imposible Pix Maui entra al combate Pero solo hay un mago para enfrentar Maui blandesto en el suelo Ahora dice el mago se tambalea hacia un costado al ser sacudido por un disparo de stitch ¡Suscríbete! 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 era mío, Maui mal perdedor, te rindes, no, me rendí cuando casi rompo mi anzuelo, no, no, me rendí cuando casi rompo mi anzuelo, bueno, sí, pero volví, ya deja de robarme mis víctimas, bola de pelos, que decía, búsqueda de limpieza, enojado con Maui, Stitch comienza a buscar los artículos de limpieza, y tenemos el compañero a Frozono, ok, tía Dálmata, Jack Sparrow y Frozono, serían los compañeros, solo espero que no haya problema, ya aquí Jack y Frozono no los tengo mejor, es que diría, pero Stitch está rotísimo, el pequeño extraterrestre intenta revisar todos los contenedores, pero los infectados siguen distrayéndolo. Ah, mira, cuesta 8, a ver, lo tomamos aquí, Maui aplasta a un bruto entre dos contenedores, al final de dos contenedores, así que a través de un bruto entre dos contenedores, lo que nos hagas, vamos a buscar un pequeño tránsito, un pequeño tránsito, un pequeño tránsito, y un pequeño tránsito entre dos contenedores, así que ya está metido a un hooves, ya está metido, Muy bien, limpieza total ¿Qué es esto? ¿Quién? Querrás decir, puedes llamarlo Mini Maui Ed proclama mis miles y cientos de logros Es parte del trabajo de un semidios Ah, o sea, se refiere a sus tatuajes Stitch levanta un montacargas y lo lanza hacia un grupo de infectados ¿Qué es esto? Y dice, Maui se transforma en un escarabajo Y aterriza en medio de una multitud de infectados Luego se transforma en una ballena y salen volando ¡Gracias! 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 más de los que le bajan. Parece que perdimos todas las cosas que estábamos buscando, lo siento Pequín. ¡Zabata! ¿Y qué había en esas jarras? ¿Algo que nos ayudaría a combatir a los infectados? ¡No! ¡Jabón para limpieza! ¡Oh no no no! Ese es otro tipo de limpieza bola de pelos. Déjame que te muestre cómo hacerlo al estilo Maui. ¡Y se pueden cantar! Así que por el momento lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, el show debe continuar. ¡Hasta luego! Bye bye.